¡Cántale romántico! Cuando sepan que en verdad te quiero Cuando vean que soy compositor No habrá nube que ataje este canto Y habrá barrera que diga que no Y al ver las nubes que estaban celosas Y al ver el sol que ni quería salir Al mirar que el día quería cantar Y esa canción llegaría solo a ti Yo me llené de un gran sentimiento Y mi guitarra me sacó este sol Y hoy mi estilo suena en todas partes Y estos versos es tu canción Y en un paisaje dibujaré Todas las cosas que hablan de amor El universo también las estrellas Y un colibri coqueteando una flor Y tú sentada en medio de todo Solo escuchando mi composición Consentimiento Consentimiento Cuando las aves se emprende en un vuelo Algún destino tienen que llevar Porque en sus alas se dibuje la ansia También el sitio donde llegará Y es que tú me has dado muchas cosas Con presión, cariño, amor y paz También me diste un ser muy especial Que me ha llenado de más sentimientos Y de alegría para cantar mi son Y hoy mi estilo suena en todas partes Y estos versos es tu canción Y en un paisaje dibujaré Todas las cosas que hablan de amor El universo también las estrellas Y un colibri coqueteando una flor Y tú sentada en medio de todo Solo escuchando mi composición Y en un paisaje dibujaré Y en un paisaje dibujaré Todas las cosas que hablan de amor Y en un paisaje dibujaré Todas las cosas que hablan de amor Y en un paisaje dibujaré Todas las cosas que hablan de amor 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 Y en un paisaje dibujaré Y en un paisaje dibujaré Y en un paisaje dibujaré